Hola chicos, hoy os traigo al canal el revisado de las zapatillas más baratas que vais a poder encontrar en España porque las he comprado al 50% en la cadena Deitsman. La cadena Deitsman es una cadena de calzado, la que más calzado vende en Europa, cadena de procedencia alemana en una parte del vídeo voy a contar muy por encima la historia de la marca, también os voy a enseñar otros modelos de zapatillas más o menos bastante económicas porque ya sabéis que mi estilo es bastante cheapy, todo lo que suelo comprar es super económico y os quiero acercar a vosotros en este vídeo lo que son las rebajas de esta gran cadena, la cadena Deitsman. La cadena Deitsman tiene un centro comercial aquí en Valladolid, en el centro comercial Rioshopping, lleva abierto unos cuantos años y tiene temporadas, temporadas que no son precisamente un día ni dos, sino por lo menos dos o tres meses donde bajan sus productos al 30-50%. En este caso, increíblemente, aunque tengas un número muy normal, un número 42, tienen muchas rebajadas en estos momentos al 50%, pero vamos, que este tiempo que están las rebajas en su apogeo duran bastantes meses, varios meses. Así que es una buena oportunidad para que os paséis por la cadena Deitsman. Ya sabemos que no son productos de altísima calidad los de sus propias marcas, pero ellos tienen las marcas de toda la vida, ya sabéis cuáles son, también las suelen rebajar y trabajan en ese sentido sus propias marcas y las marcas tradicionales de toda la vida. El servicio que a mí me han dado siempre ha sido muy bueno, las chicas muy simpáticas, chicas muy jóvenes, siempre cuando has hecho la compra te ofrecen lo que sería dar un recubrimiento de Coretex a las zapatillas, este tipo de cosas. Pero vamos, tened en cuenta que son zapatillas que el resto del año, pues sí, estas marcas blancas que ellos usan, son unas cuantas, lógicamente fabricadas en China, bueno, como la mayoría de los productos, son productos que normalmente los están vendiendo a treinta y tantos euros y es que yo me la he comprado por solamente 17 euros, los dos modelos que os voy a enseñar. A lo largo del vídeo os voy a enseñar también las zapatillas super económicas que yo suelo usar, recomendaciones básicas, no soy un experto en el tema, pero sí que soy un experto en comprar barato, eso lo sabéis. Y cuando tú te presentas allí y ves una oportunidad así, ver un número cuarenta y dos, unas zapatillas casuales y unas zapatillas que puedes usar en cualquier situación como las que os voy a presentar, que no tienen nada de especial, pero es que solamente son 17 euros. Pues no vas a encontrar nada mejor en ningún lado. Y la experiencia de uso con unas que os voy a enseñar que compré allí, la verdad que ha sido una experiencia muy buena, las he usado durante un mes como único calzado, porque yo cuando ya cojo el gusto de unas zapatillas las uso como único calzado trabajando, ya sabéis que mi trabajo es de andar muchísimo, y estoy contentísimo con la calidad y no han envejecido absolutamente nada. Bueno, pues esta es la caja, pertenecen a la serie Memphis One, ahí lo podéis ver, a ver dónde está, y ahí veis el 50%. Y luego esto lo voy a sacar con unos cuantos planos en la parte intermedia del vídeo. Esta es la caja. Y estas son las zapatillas, ahí las podéis ver, las podéis ver, unas zapatillas para uso casual, que están bastante bien. Voy a hacer una descripción muy básica, no soy un experto del tema, pero es que solamente han costado 17 euros. Creo que su precio real son unos 30-39 euros, están muy bien, y van a tener un uso bastante completo a lo largo de este verano y esta primavera. Estas son las primeras que compré, aquí las tenéis, unas zapatillas, aquí las podéis ver, da igual que se vea un poquito la mierda, porque realmente, para que veáis que han sido usadas, estas zapatillas de estilo trekking, las compré también por 17,80 euros, más o menos, rebajadísimas al 50%, ya digo que tienen al 50%, al 30%, y es que el número es lo mismo. Puede aparecer cualquier número. No es como en otros sitios donde los números más habituales, un simple 42, pues no están. Normalmente, si tú te compras, en este caso, si tú sueles gastar un 42, en zapatillas te sueles gastar un 43. Mi experiencia en esta tienda es que si tú gastas un 42, cómprate un 42, porque te van a estar holgadas. Depende muy bien, depende del tallaje del sitio donde se compren. Pues ya las veis aquí, unas zapatillas que he tenido una crisis de dolor ciático, y me ha venido muy bien esta especie de cierre, cuando no eres capaz ni de atarte con comodidad los cordones del zapato. Y estas zapatillas, luego voy a sacar algún plano más en una mesa, estas zapatillas he recibido cumplidos, de que no se creían que unas zapatillas así habían costado 17 euros, vale, que su precio serán unos 40, y personas que suelen gastar zapatillas de trekking para nuestro trabajo, al que nos dedicamos zapatillas de 200 euros, de ciento y pico. No tienen Gore-Tex, es lo primero, te ofrecen un recubrimiento, pero ya digo que las he usado como único alzado durante un mes, y no han envejecido absolutamente nada por ninguna de sus partes, una buena suela, muy cómodas, muy ancho, lo que es el hueco de la suela como tal, el pie queda bastante cómodo, y os la recomiendo, estas mucho más que las otras que os he presentado. Continuamos con más recomendaciones de zapatillas de low-cost, las zapatillas que la mayoría de la gente acaba comprando, tú te plantas en el Carrefour, y nunca te compres unas zapatillas del Carrefour que son nefastas, sobre todo las de Tilo Trekking, que son un millón de veces peor que las que yo os he presentado. Normalmente acabas probando muchas cosas, las marcas blancas descartadas, aquí las tenéis, las famosas Nike más baratas que existen en el mercado, ahí las tenéis, voy a sacar un claro que no se vea mucho la suciedad, porque estas las he usado hasta la extenuación, las famosas Nike, estas que cuestan 50 euros, estas son las mejores zapatillas de gama de entrada que vais a poder comprar, son comodísimas y totalmente, prácticamente irrompibles. La única zona donde se puede romper es un poquito por la zona del dedo gordo, que es un material muy fino. El inconveniente de estas zapatillas es que no son muy prácticas en invierno, porque son muy finas, pero son ligerísimas, tienen una buena suela y os las recomiendo. Las Nike más baratas son 50 euros, suelen venderlas en el Carrefour, en el Carrefour online, pero suelen bajarlas y tener un descuento, poderlas comprar incluso por, no sé, 30 euros, incluso han llegado hasta, este año han bajado menos lo que es el calzado y si están ahí en las 39 euros en tienda física. Otras de buena calidad que podéis comprar en un simple Carrefour, esta espuma, muy conocidas, cuando vayáis a un Carrefour las vais a ver, en este caso son unas zapatillas de uso casual, como las que yo os voy a presentar, y me costaron unos 40 euros, más o menos. Las uso muy poco porque me quedan un poquito ajustadas, te compras un número 42,5 y luego te llegas a la conclusión de que los números y los tamaños cambian, en este caso un 42,5 como en estas zapatillas, pues te quedan muy justitos, y muy justitas, y en otra cadena con una 42 está bien, o una 42 está pequeña, pero vamos, estas las uso muy poquito porque me aprietan un poquito, tampoco demasiado, pero son unas zapatillas perfectamente aprovechables, de buena calidad, muy bien construidas, y bueno, la suela plana, pues las hace para un uso casual, no como estas otras, como las Nike que os he presentado, que serían para un uso deportivo. Y por último, la cima de las zapatillas de Low Coats, las Quechua del Decathlon, no quiero que se vea mucho la sutidad, porque la verdad es que las uso, son zapatillas que me he pateado yo muchas, zonas de los montañosas, zonas de los ríos, pues para sacaros las imágenes tan bonitas, de los vídeos de relojes. Las Quechua esta costaban 12 euros, las han subido a 14, sigue siendo un buen precio, pero ya veis como ha subido la vida, que han subido 2 euros a las zapatillas, creo que ya están casi en los 14 euros. Son de una calidad, precio excepcional, las zapatillas más duras que vais a poder encontrar por este precio, son prácticamente irrompibles, la suela, aunque parezca una suela, aunque parezca una suela un poco vasta, está probable que haya algún tipo de resina tremendamente resistente, prácticamente puedes morir tú y seguir las zapatillas en este mundo sin deteriorarse. El inconveniente de estas zapatillas es que vas a tardar un tiempo, porque son muy vastas en la construcción de los tejidos de por aquí, en hacerte a lo que es la zapatilla, pero una vez que te hagas, son ligeras y lo único que no tienen es boleter, lógicamente se van a mojar, pero vamos, que la caladura, las he probado, no va a ser nunca exagerada tampoco. Te van a recalentar bastante el pie en verano, da igual que las tengas muy usadas o no usadas, no las recomiendo mucho en verano, pero para el resto del año, cuando no hace mucho calor, recomiendo. Esto es indestructible, las zapatillas del Quechua del Decathlon. Pues nada chicos, después de esta especie de entradilla puesta en vuestro conocimiento, mi forma de entender lo que son las zapatillas de low-coats, vamos a empezar lo que es un revisado muy básico, voy a hablar de la marca y dentro vídeo. Pues nada, empezamos este segmento del vídeo, aquí veis que os demuestro que he pagado solamente 17,49. Centro Comercial Ríos Shopping, la cadena Deitzman. Bueno, ya os digo que esta cadena pues tiene las marcas tradicionales que todo el mundo conocemos, tiene sus propias marcas. Esta es la marca de la que yo os hablo en esta ocasión. Luego os voy a enseñar las otras así unos cuantos planos para que veáis que es que la calidad es sorprendente por el valor de lo que son las zapatillas. No os engañéis, pues todo este calzado pues es calzado pues encargado a fábricas en China o donde sea. Aquí veis la marca Memphis One. Y aquí tenéis pues la demostración, 17,49 euros. La verdad es que se las llevan como rosquillas por el Centro Comercial de Ríos Shopping. Y luego os voy a hablar de las muchas tiendas que tienen y su valor 34,99 y es que no suele haber números 42 rebajados a este tanto por ciento tan grande y zapatillas que no tienen nada de especial pero es que son solamente 17 euros. Y nada, os vienen aquí colocadas las zapatillas. En este caso tuve que coger una del mostrador y la otra estaba en la caja. Y bueno, siempre la chica te acaba comprobando no te hayas equivocado y te hayas llevado dos del mismo pie. El servido de las chicas de la entrada es espectacular. Pues vamos con la descripción de las zapatillas. Las zapatillas son el modelo Memphis One 3136 718. Son de color azul. La suela es filón TR. Sería más o menos un hermano moderno de la clásica goma eva de toda la vida. Es un compuesto denso y ligero. El material externo es PU textil que sería una especie de cuero sintético imitación realizado con poliuretano. Y el material interno es Mets que se trata del material más utilizado pues para la fabricación de banderas, cubreballas por su resistencia tanto en el interior como en el exterior. Y bueno, pues vamos con la historia de Deitzman. Se trata del minorista de calzado más importante a nivel europeo. Se creó hace más de 100 años y aún permanece en manos de la familia fundadora. La máxima de la marca es ofrecer calzado de moda de calidad para toda la familia y a buen precio. En el año 2020 la empresa logró vender más de 150 millones de pares de zapatos en sus casi 4.200 tiendas repartidas por todo el mundo. Llegó a España en el año 2010 la primera tienda se abrió en Madrid. Actualmente hay más de 60 tiendas. En el año 2015 se abrió la tienda online. A día de hoy son ya 600 los trabajadores en España y se vendieron más de 3 millones de pares de zapatos. En Valladolid tenéis tienda en el centro comercial de Río Shopping. Pues nada chicos esto ha sido la propuesta una propuesta de bajo coste sales contentísimo cuando entras en esa tienda el servicio es bueno nadie te anda agobiando ni molestando si necesitas ayuda te ayudan las dependientas y es muy cómodo con muchos asientos donde probarte las zapatillas todo cómodo todo fácil una gran cadena histórica de toda la vida la cadena más importante de toda Europa y tienen sus propias marcas blancas que no son nada del otro mundo pero es que los precios son increíbles cuando compráis súper rebajado pues nada chicos ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal deis a la campanita de like comentad lo que queráis y vamos a despedir el vídeo os doy las gracias y nos vemos próximamente